Verlos, ahora sí que poco a poco retomando las actividades del teatro y todo, todo es eso, empezar con que a revivirlo. Sí, la verdad muy contentos, ayer tuvimos otra premiere también de un show en Marqueteatro que se llama Cabaret de Oscar Carapia y con lleno de talento y estamos felices de que poco a poco se están retomando las salas de los teatros y de los espectáculos porque ya era necesario para todos nosotros, no olvidemos que el espectáculo y el teatro, las artes son una válvula de escape de todo el estrés que estamos viviendo con tantos cambios en el mundo. Y ustedes como pareja lo vemos súper bien, nos enamoramos que nunca. ¿Los vemos enamorada, plena, cariñosa? Sí, no, estamos muy enamorados, muy contentos, pasamos por una de las experiencias más fuertes de nuestra vida, nos sigue sorprendiendo el actuar del ser humano, pero muy contentos, la verdad, muy contentos del resultado que generó en nosotros pasar por ese tipo de experiencia. Oye, pero ¿pueden sacar lo mejor o lo peor de cada uno? No, bueno, eso sin duda, nosotros no juzgamos a cómo se están defendiendo ni qué tipo de estrategias tome quien la tenga que tomar, ¿no? Pero sí estamos muy, muy tranquilos de quiénes somos, ¿sabes? Sí nos están sorprendiendo cosas y estrategias que a lo mejor no nos parecen a nosotros, pero supongo que son estrategias de vida para gente que se dedica a hacer realities. Nosotros no nos dedicamos a hacer realities, nosotros la verdad es que fuimos con todo el amor del mundo a conocernos y nos conocimos y la verdad nos enamoramos más y encontramos nuestra parte de luz y nuestra parte no tan de luz y trabajamos en ella porque de eso va a ser inseparable. Y sobre todo porque de repente no todo puede ser color de rosa, o sea, creo que también hay esta parte, lo agridulce que se vive en cada relación. Pues mira, es un reality, y en los realities hay de todo, y como lo quieras tomar, lo que quieras decir, o como si lo tomas personal o no, es rey, tinto de retiro. Y es un juego, la verdad es que es un juego. La verdad es que es un juego y al final del día, bueno, pues se acabe el realities, pues es inseparable, ¿no? Al final es que yo sigo con mi mujer y con ti, más enamorados que nunca. Claro. Y lo que salga al aire puede ser mentira, puede ser verdad. O puede estar muy editado también. Excelente, claro, la verdad. Pero está bien, o sea, yo creo que lo importante es que haya rating en ese reality, porque hay mucha gente que depende de ese reality, no solamente nosotros. Ojo, nosotros vamos a divertirnos, nos fue increíble. Conocimos mucha gente que vale mucho la pena, conocemos mucha gente que también nos muestra en ese microcosmos lo que no queremos, ¿no? Y está bien, y está padre, y es gente que se dedica a ese reality y que Dios los bendiga, así me explico, pero a lo que me refiero es, en las relaciones siempre va a haber quizá algún problema, alguna cosita que limar o arreglar, y no hay cómo tomar la responsabilidad de hacerlo. Porque construir puede costar toda una vida, destruir solamente un momentito que te cegue el ego, y que tú quieras arreglar, y no estás viendo, o sea, la paja en el ojo a que no, y no estás viendo la viga en el propio. Entonces, es normal que ese tipo de cosas se hacen. Es normal que las relaciones tengan su sub y baja. Lo padre de caerte ocho veces es que te levantes nueve. De eso se trata la vida. Oye, te vemos muy guapa con cuerpas y todo, pero de repente uno como mujer, de repente le entra como diferentes truquitos, ¿no? Que pueden ser lo menos. De repente tú sí has optado por usar, no sé, tipo de fajas, como para esconder lo que a lo mejor salga de más. Yo soy testigo. Nada, nada. No, que no, nada. Nada de baja. Todo cambia, mi amor. No, bueno, ahorita sí me siento un poquito más descuidadita que otras veces. Hay veces que le echo más ganas al gimnasio. Es como de qué bala, ¿no? Las mujeres somos así de cambios de hormonas y de que, ay, ahorita se me dan ganas de echarle ganas al gimnasio. Y la sigue el siguiente mes así como de que no quiero, no quiero. Pero bueno, sí trato de cuidar lo que como y trato de verme bien, porque además mi trabajo lo merece. O sea, mi gente, mi público, la gente que me sigue, merece que yo me vea bien, o sea, no que me descuide. Y además mi marido también se cuida, es un hombre guapo, es un hombre delgado. Yo creo que él también se merece que verme bonita. Sí, pero también no se cansa, ¿no? También estar como perfecta todo el tiempo, dice, ay, no, ya. Ay, no, pregúntale. Es un nivel de vida, ¿no? El que se usan las fajas ya no es prácticamente de la dama, también los caballeros la están portando. Fue el caso de Edwin Luna, que se puso una faja. No sé, no sabría decirte. ¿Dónde he escuchado ese nombre? No sabría decirte. Lo que yo sí te puedo decir, que se usaba mucho y que yo usé alguna vez, y Vivi Gaitán también lo usó, porque nuestras abuelas, si eran de las que se ponían, mi abuela y mi mamá estudiaron danza, y si eran de las que se ponían sus corsets, y si traían cinturitas, y me explicó, y yo la verdad es que estoy casi tocando el quinto piso y tengo mi cinturita todavía, pero sí tiene que ver con el ejercicio, con la dieta, con tu forma de comer, y antes las mamás y las abuelitas traían unas cinturitas, sí. Ese es un consejo de abuelita. Pero el que voy con mi pregunta, más bien era por el apoyo que hay por parte de la pareja femenina, también hacia los hombres de utilizar fajas. Mira, te voy a decir una cosa. Las pelucas, el maquillaje y los tacones, primeramente, cuando surgieron, fueron utilizados primero por los hombres de la corte en Francia, y ya después se convirtió en una usanza de la mujer. Así que dejémonos de prejuicios. Quien se quiera vestir de mujer, que se viste de mujer. Quien se quiera poner peluca, que se ponga peluca, o bisoñe, o peluquita, o se planche el pelo, o que se haga lo que le dé la gana. El chiste es sentirnos bien y a gusto con nosotros mismos. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No hay faja, ¿eh? No hay faja, ¿eh? No hay faja. No hay faja. Gracias.